¡Sale Cruz! ¿Quién empieza? ¡Empiezo! Y aquí yo no voy a por la cara, ¿eh? ¿Estáis listos? ¡Tiego! ¡Negas! ¡Tiempo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bien, cabrones! ¡Levantenme las manos! ¡Abrele con los revistas! ¡Oh, el chupo africano! ¡Cara que sí, hermano! ¡Aquí fumando a beta! ¡Vaya, burquito! ¡Que tiene esto! ¡Que pica entre la espaleta! ¡Ya lo sabe! ¡Llorimos sin parar! ¡Sonríe porque me va a dar mucho la puerta de atrás! ¡Oh, entienden! ¡Ya lo sabe! ¡Soy el alpacano! ¡Por favor! ¡No te soy el africano! ¡No! ¡Hermano! ¡Déjame estar un bien! ¡No me voy a apoyar! ¡No me voy a bailar! ¡Cara que sí, hermano! ¡Déjame salvo y pico! ¡Este año dos versos! ¡Gracias de la Melidia! ¡Porque adicto! ¡Eciéndelo actualizado! ¡Yo tristuro, hermano! ¡Y te he conectado! ¡Oh! ¡Ya lo sabe! ¡Tú van a disparar! ¡Hacerme ruido! ¡No me he pegado! ¡No! ¡Mil kilómetros por la cara! ¡Ya no sabe nada aquí en la Bine! ¡Ya no está cerca! ¡Más mierda que el coquet! ¡Sabe a esa nueva estética! ¡Como no se puede tocar la cara! ¡Le parto la clavícula! ¡No! ¡El bien no lo sabe lo que es mi parte! ¡Eno nada! ¡Soy el alpacano! ¡Ya no sabe mucho! ¡Que me he estado muy peor! ¡Este no te lo ganar! ¡Más mierda que un puto vertedero! ¡Tiempo! ¡Soy el turno de la encipulsa! ¿Estáis listo? Diablo, me das tiempo Aquí hay clientes Sabes que te hago los volcantes ¿A vos también es la marica? Miren, te pides tus diamantes ¿Dónde vas, marica? ¡Eres un toco! ¿A vos también la sabes, que el bro saque es el macho? Suena guay, es competición Elige, talidad, ofición No puedes contra mí, no descuadra ¿A vos? Esta mierda es arrastrada como una alarma Suena guapo por el objeto ¿Pero es un pilipón de las cabezas de Cacahuete? No puedes contar aquí, yo soy de chifrosa Aquí te va para partir Hago esta nieta bien que te dejo su trance Esto va para todo para hacer quitar el suave